Trae al doctor Bautista que es abogado, es productor mocano y es presidente del partido revolucionario mexicano en función. Correcto, correcto. Yo creo que primero me gustaría saludar la exposición de Hipólito Mejía en el día de ayer. Yo creo que en el día 22 de mayo, cuando todo el mundo esperaba que el presidente Mejía declarara nulo el proceso, e incitara al pueblo a hacer otras cosas, en un gran discurso, se proclamó líder de la oposición y al mismo tiempo mandó a la gente a quedarse tranquilos en su casa. En el día de ayer, en despedida de este gobierno de René Fernández Reina, hizo una exposición con altura. No sacó a reducir datos que él conoce y tiene sobre lo que pasó, sino que sencillamente hizo una pincelada a grandes rasgos de lo que ha pasado en este gobierno en ocho años. Cosa que todo el mundo sabe y todo el mundo que está enterado conoce bien. Y al mismo tiempo sentí que Hipólito Mejía le extendía su favor, su amistad a Danilo Medina y le decía que había que tomar un camino diferente, hacer inversiones diferentes para que este país pudiera redimir su situación. Yo creo que esa fue una acción noble de Hipólito Mejía y todos los dominicanos debemos estar tranquilos hoy. Porque Hipólito, que aunque muchos no se los reconozcan, ha tenido rasgos de buena política y de amistad hacia sus adversarios. Andrés, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿En qué vienes? No, a conversar de los temas. ¿Qué te pareció el discurso de Hipólito? Nosotros, tal como usted plantea, entendemos que es un discurso sopesado, un discurso donde describe la situación que va a encontrar el próximo presidente, Danilo Medina. Habla del legado real, objetivo, que va a recibir una deuda pública total que de 9.500 millones va a terminar por encima de 25.000 millones. ¿De dólares? De dólares. Las deudas a los generadores. ¿Cuántos son 25.000 millones de dólares? Son 100 billones. Sí. ¿Ah? 100 billones. Esas son cifras que hay pocas calculadoras que la toman. Hay 11.0, ¿eh? Manejó Leónel eso. No, la deuda. La deuda. Deuda pública es 10.000. Manejó la diferencia de 9.500 a 25.000 millones. ¿Y te agajaron a 9.000? 9.500 millones. Una pregunta, doctor, sin ponernos en situaciones difíciles. ¿Ustedes entienden que ese discurso, fíjense que él se focalizó en criticar a Leónel, pero le dio la oportunidad al presidente electo de hacer un gobierno, es decir, no le enfiló los cañones al que llega, sino, inclusive hasta lo aconsejó. Pregunta, ¿se puede marcar este discurso como el inicio de la campaña de Pólito Mejía presidente? No entiendo que es una campaña que él anda buscando con esto, sino describiéndole al país la realidad. Porque Leónel Fernández, en esta despedida, yo diría un tanto nerviosa, está pintando que deja un país de la maravilla. Se está pintando como el Mesías. Y yo entiendo que el pueblo dominicano, que tiene cifradas muchas esperanzas, debe saber cuál es la realidad. Pero él no saluda a Danilo pasado mañana, sino que despide hoy a... Como tiene que ser, los periodos son así. Hoy se va Leónel, mañana llega Danilo. Y yo creo que con respecto a Danilo Medina, nosotros, lejos de estar pensando en luna de miel de 30, 60, 90 días, a Danilo Medina hay que darle un periodo de seis meses, por lo menos, para que entienda qué es el embrollo que él tiene. Porque es una madeja que, por donde tú quieras que saca un hilito, te encuentras con el mismo problema. Corrupción por uno, inseguridad por otro, droga por otro, deuda, construcciones que no tienen fondos asignados sin presupuestos, hospitales sin cámaras, escuelas sin... Doctor, doctor, y un gran déficit fiscal, que es algo que si realmente lo de Van Inter ocasionó una gran conmoción, este déficit que se entiende que puede llegar a 118 mil millones de pesos, si a esto tú le sumas, el pago de los intereses que aumenta, porque los préstamos aumentados, el pago de capital que tiene que iniciarse. Pero yo creo que una de las cosas peores, de las peores gerencias que deja Leónel Fernández, más que la bancarrota económica, es la bancarrota moral, es la falta de institucionalidad en la República Dominicana, donde realmente hemos llegado a un punto donde las instituciones han dado paso a lo que es el manejo caprichoso del incumbente, y en este caso, de Leónel Fernández. Yo creo que esa parte, la parte institucional, es de las cosas que más nos deben interesar a los dominicanos. El más corrupto gobierno de la historia de este país. No porque lo decimos nosotros, sino organismos internacionales dan muestras de que este es uno de los tres países más corruptos que hay en el mundo. Entonces, son evaluaciones, no hechas, repito, por el PLD, sino hechas por organismos internacionales, que muchas de esas informaciones las pone el gobierno como algo maravilloso. Doctor, ¿hasta dónde, hasta dónde, sin pretender que el PLD le esté trazando pautas a su partido, este evento de hoy o de mañana tiene necesariamente que ser motivo de reflexión al partido de ustedes? Yo creo que sí. Aunque él se quiera. Oye, es una experiencia dolorosa, trágica. Cuando un partido concita la voluntad de por lo menos 2.2 millones de votantes, sin mencionar aquellos que fueron comprados, saqueados, forzados, arrodillados con un policía, con una pistola en la cabeza, como sucedió en Sánchez Ramírez, amerita una evaluación, una autopsia del evento, una autopsia legal, qué pasó, cómo pasó. Entonces, ese cambio de gobierno que trastornó el curso de la historia en cuanto al desarrollo de nuestro país, lo trastornó, cambió totalmente la perspectiva que se tenía para este país. Es algo que amerita un estudio profundo, serio, porque esto no puede suceder. Ayer me decía un representante amigo de la OEA, dice, han pasado 60 y 70 días y ya no prometieron que la ley de partidos iba a ser aprobada y no ha sido presentada, que la ley electoral iba a ser revisada y no ha sido presentada, que la Junta Central iba a ser cambiada y nada ha pasado. Nada ha pasado y ahora hay que darle seis meses más para que vea si pasa algo. Doctor. Pero sobre eso, doctor, yo creo que nosotros como partido debemos hacer una autocrítica. Somos el partido más grande de la República Dominicana, demostrado ya con los hechos. Sin embargo, no estamos gobernando. Yo creo que Hipólito anoche en su discurso tocó no solamente la situación económica, social, moral que deja Leónel Fernández, sino habló sobre las correcciones que hay que hacer en el PRD, habló sobre la revisión de la ley electoral, habló de la ley de partidos, habló también de que estaba dispuesto a apoyar, consensuar aquellas medidas que se entiendan, que son para beneficio del pueblo dominicano. Y yo creo que antes de verlo solamente como una crítica, hay que verlo también como una disposición a colaborar en aquellas medidas que sean de interés nacional. Yo creo que sería una buena medida del presidente Medina si antes de hablar de reforma fiscal y reforma tributaria realmente procediera a modificar esos elementos para indulzar el ambiente. Es que yo creo, doctor, que antes de hablar es necesario, es una obligación, antes de hablar de nuevos impuestos, hablar precisamente de cuáles medidas, por qué el pueblo no fue responsable de ese desfilfajero de dinero. Entonces el pueblo no puede cargar así por así con ese mal manejo que hizo Leonel Fernández de la economía, de las finanzas en la República Unida. La Comisión Anticorrupción somete hoy a la Cámara de Cuentas 16 de las últimas construcciones a revisión porque alegan que tienen un 300% de aumento en los precios. Doctor, los partidos no solo son los que analizan, los que tenemos la obligación y no podemos evadirlo, no importa nuestro estado anímico, nuestra salud, tenemos que venir sentarnos y decirle cosas a la gente que quieren oír. Uno de los problemas es que a veces nos frustramos un poquito, es cuando dice, bueno, pero el PRD se ha pasado 90 días echándole la culpa a Miguel Vargas de una derrota. Sin embargo, hoy viendo los invitados posibles, el PLD tiene una fiesta mañana en el Palacio Nacional y viendo los posibles invitados, me doy cuenta que cada quien tiene o sus culpables o su favorito. En el caso del PLD, digo, ¿quiénes van? Muy sencillo, va el Partido de la Liberación Dominicana con su comité político y su comité central. Va el gabinete de Leonel Fernández que hizo posible que los recursos del Estado se voltearan o volcaran en favor de su candidato. ¿Él le dijo? Hay una publicación de... Asisa, que tiene el descaro de decir que el 80% de los dominicanos reconocen que el gobierno hizo posible el triunfo del partido. Mientras el PRD está acusándose mutuamente, el gobierno, no, nosotros somos los culpables. Y finalmente, doctor, dentro de los funcionarios que todo el mundo conoce, porque aquí nos conocemos, se atreven a decir, por ejemplo, que el Jay Payano es más popular que Víctor Díaz, o que Víctor Díaz manejó más fondos, o que el Jay Payano es más popular que Elenita Fernández, que hizo un ejemplo de administración en un programa, o Tati. En Promesa. O, es decir, con una serie de cosas que le están entregando a ustedes la prueba para que concilien. Sin embargo, ustedes han decidido ponerse en desacuerdo. Entre nosotros, no. No. Yo creo que el partido ha cambiado de posición en los últimos 45 días. Y las bases del partido, que son las que realmente dirigen esa estructura empresarial, que es el Partido Revolucionario Dominicano, han decidido que llegó el momento, llegó el momento de reconocer sus autoridades, de convocar su comisión política, y de ya comenzar a trabajar desde ahora en la persecución de la unidad, y al mismo tiempo, en convertirse en el foro de crítica analítica del nuevo gobierno. Ayudarlo a enrumbarse, porque si le va bien a Danilo Medina, no va bien a todos los dominicanos. Si le va mal a Danilo Medina, tendremos los portaaviones ahí afuera buscando su dinero. Entonces, la situación es muy difícil. No importa lo que diga Héctor Valdez Alviso, que el crecimiento es 5%. Eso no es palabra de Dios. El 5% de Valdez Alviso. Ni el 5% de inflación que él anunció para este año. Además, yo quiero agregar que en los partidos hay unos estatutos, hay unas reglas de cómo se debe comportar un militante, hay derechos y hay obligaciones. El PRD no es que anda buscando división. Lo que se ha tratado es de que se establezcan precedentes en cuanto a que usted si es militante de un partido, usted no puede hacer lo que a usted le parece una campaña. Yo creo que es un deber de manera ineludible de parte de aquellos que entienden que tienen una autoridad cumplir esos estatutos. Entonces, se está en ese proceso. Hubo medidas que se tomó en el partido en base a lo que establecen los estatutos. y definitivamente sabemos que ha habido una mano oficialista que intervino. Pero definitivamente lo que se ha propuesto es, ha nombrado una comisión que anda, tiene como tarea buscar la forma de cómo se haga una convención apegada a los estatutos y con las reglas bien claras. pero yo entiendo que no podemos hablar de unidad si no hay afinidad de criterio, no puede hablarse de unidad si no hay un solo objetivo, no puede hablarse de unidad si no hay un partido independiente en la toma de decisiones y se está luchando por eso. En cuanto a la popularidad, ustedes que son comunicadores y saben más, una cosa es la popularidad y otra cosa es la valoración porque hay personas que se dedican a fotografiarse, a salir de los medios y realmente tienen eso, pero habría que ver qué ha hecho en cada una de las áreas que ha tenido. No, es posible que usted tenga razón, es posible que por ejemplo una persona que valore a Héctor Valdez o a Elenita no tenga el suficiente conocimiento, sin embargo usted le pone un micrófono en la calle a una persona del Jay Payano que te va a hablar. No hay una actividad. Yo recuerdo una caminata entre José Francisco Peña Gómez y Johnny Ventura cuando Johnny Ventura era candidato al síndico y la popularidad de Johnny Ventura era más que la de Peña Gómez en cuanto a que todo el mundo estaba con los merengues y la música. Popularidad es un instrumento, un termómetro de simpatía pero no de trabajo. El merengue es más popular que la política. Así mismo. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con el doctor. Doctor, no es digamos elegante recibir a fundazo el gobierno pero sí en Honduras hay una costumbre que parece que Hipólito la quiere imponer aquí que es que el gobierno se instala y se despide en un estadio. Entonces cuando entra el presidente saliente ahí el público le pone la nota o lo aplaude o lo abuchea y cuando entra el otro lo aplauden para darle la oportunidad de que haga su gestión pero la nota se la ponen al que se va lo aplauden o lo abuchea vamos entonces a hablar de un lema de campaña que es corregir lo que está bien hacer lo que nunca se hizo y no hacer lo que está mal pero nadie ha querido hablar de que es lo que está mal déjame contarte esta anécdota y por lo que me dijo va a un juego de Liseis y Águila Sibaiña y entra por el lado del dogado de Liseis con una gorra de la sagra y comenzó rápidamente el buh del lado de la sagra entonces se puso la del Liseis también estaba con la dos gorras y nadie nadie abuchó sino que todo el mundo aplaudió o sea ese mecanismo del abucheo de los aplausos es también manejable también manejable cuando Antonio Guzman nosotros regalábamos mil boletas fueran al play para que cuando entrara Antonio lo aplaudieran o sea el buh no es una expresión tan natural ni tan espontánea también es manejable con lo que yo percibí en Honduras el estadio se llena de los que ganaron es decir que si es el mismo partido si hubiese sido en el estadio el evento mañana hubiera haber mucho aplauso porque era el PLD ahora si tu llevas al PRD no le hubiera ido tan bien y hay algo Danilo no está sucediendo a un gobierno de un partido diferente eso mismo sino que está heredando todo y esos funcionarios esos colaboradores hicieron todo lo que pudieron para que Danilo ganara por lo que Danilo realmente está en una situación un tanto difícil va a tener pero yo creo que la responsabilidad es de él él es el que ante el pueblo dominicano que tiene algunas expectativas de que va a cambiar algo la situación del país aunque nosotros dudamos pero tendrá que tomar medidas no agradables aún contra aquellos que hicieron ya que está reconocido Danilo doctor porque ya es presidente cuál es la actitud de ustedes en la Cámara de Diputados con la vocería tenemos dos voceros o uno hay dos voceros hay dos voceros en la Cámara de Diputados hay dos sin embargo a nivel de los ayuntamientos hay un solo vocero se pusieron de acuerdo hay diría yo que hay dos posiciones hay dos no podemos negar que hay un conflicto que hay una una crisis en el partido y que habrán posiciones que no van a consensuarse habrán otras que sí pero definitivamente nosotros aspiramos a que todos los PRDistas entiendan el error que le corresponde a este partido en este gobierno que se inaugura mañana y que realmente ha acopado todos los poderes del Estado entonces el país espera de un PRD que realmente haga oposición y nosotros tenemos esa conciencia y debemos actuar en consonancia con eso porque no es posible que haya un gobierno que lo controle todo porque eso no la democracia no es eso si el presidente Danilo Medina en el discurso de mañana comienza a referirse a la gestión de gobierno de 2000 2004 de Hipólito Mejía y no se atreve a hacer las referencias pertinentes a lo que ha pasado en este país en los últimos 8 años tú sabes que comenzó con el pie izquierdo no puede haber en el día de mañana referencia a esa situación de hace 12 años él tiene que trabajar con lo que trabajó en los últimos 8 años lo que le entrega a este gobierno y ese puede ser el termómetro más sensible para uno determinar por dónde viene ese tipo de gobierno cuando usted venía doctor Hanna yo decía las cosas que uno tiene miedo y una de las cosas que uno tiene miedo es que el partidismo el sectarismo de un activista que llega a una posición como esa primero su partido puede que él tenga diferencia con el gobierno anterior porque en el PRI se vivió mucho en México la crítica al mismo partido y se habían hasta dónde a prestar y hasta dónde a aflojar y Jorge Blanco hizo una crítica al gobierno de Antonio Román muy serio muy serio pero no es lo mismo no es lo mismo cuando tú no quieres tocar tu partido y sobre todo cuando hay una disposición interna de que todos los miembros del comité de los 25 son secretarios de Estado y hay un pena de la vida del que está en bol que toque retirada es una situación un tanto difícil pero Danilo está ante una encrucijada o hacer su administración la responsabilidad que tiene durante estos cuatro años de quedar bien o sencillamente ocultar tratar de ocultar todo lo malo que hay y el asumir con ese cargo y si focaliza doctor Hanna en hacer lo que nunca se hizo y obvia todo lo otro podría ser esa sería una buena indicación de que tenemos un nuevo estilo de gobierno ni a corregir ni a meterme en un lío de crítica yo voy a hacer lo que nunca se hizo ese es un camino yo creo que eso es una buena idea para trabajar cuatro años de un nuevo gobierno en una situación porque tiene que hacerlo la situación es muy difícil es muy delicada porque para fines de ustedes doctor el mensaje le llegó el que sea Danilo o sea Miguel o sea Leonel a ustedes le da igual Leonel le dijo y tenemos una fábrica de presidentes y de diputados y de senadores y de síndicos y de regidores aceitada con 60 mil millones de pesos claro oye con 60 mil así cualquiera hace una fábrica no hubiera perdido Balaguer en el 78 tampoco cualquiera hace una fábrica así usando de la manera tan descarada como se usaron los recursos de Estado ustedes están conscientes de eso claro siempre se supo y el único poder que tienen lo van a desperdiciar dividiendo el vocero el único poder o sea el poder del PRD reside es en el pueblo en las masas el PRD no es un grupo de diputados ni síndicos la fortaleza del PRD es el favor del pueblo demostrado en estas elecciones pasadas nosotros tendremos que llegar a un acuerdo es algo repito necesario y que es parte de la responsabilidad que nos corresponde con un partido de oposición diríamos nosotros el PRD en este momento es el único partido de oposición porque los otros partidos están todos son parte de de con pocas excepciones pero en definitiva nosotros lo que quisiéramos es que el haga lo que nunca se ha hecho propositivamente pero no negativamente o sea usted apoya unas elecciones de nuevas autoridades en el PRD nosotros es que vamos hacia la convención cuando cuando lo establecen los estatutos ahora en el año 2013 julio 29 pero mientras tanto con otro presidente ¿verdad? con el que gane con el que gane no no pero de ahora hasta el 13 de ahora hasta el 13 lo que debe formarse una comisión ¿por qué no se deja como estaba hasta el 13? pero hay que nombrar una comisión organizadora hay que nombrar especificar fechas pero usted aceptaría que las cosas vuelvan hasta el 13 a su posición anterior tienen que volver a la posición anterior Miguel Vargas el presidente del partido legalmente nosotros lo que pretendemos es que se acuerde la convención acordada la convención con todos los detalles todo lo que implica viene a posición anterior entonces nosotros decidiremos lo que haremos para para la convención doctor ¿de dónde viene el poder de Hipólito? si él no tiene orgánicamente ninguna posición en el partido no se soya el candidato el poder de Hipólito viene dado porque Hipólito acaba de recibir el apoyo primero ganó la convención de su enorme simpatía ganó la convención del PRD que hubo algunos problemas bueno fue nuestro candidato y ganó votaron por él 2 millones 129 mil 997 dominicanos que yo creo que eso es una demostración de que realmente es un líder a tomar en cuenta o sea no es que Hipólito diga que no es que él se autodesigne líder de la oposición es que él acaba de ser el candidato opositor que obtuvo un 47% de los votos emitidos en la República Dominicana eso es una calidad moral y calidad política y calidad social para él representar los sentimientos el deseo las esperanzas de eso y no estamos frente a un López Obrador dominicano no estamos a un hombre que patalea a un por cuando pierde obvio López Obrador tuvo una diferencia de 10% en la votación y no hubo una participación tan abusiva del Estado el presidente de México yo nunca lo vi en una actividad como se vio aquí o sea el escenario que se dio en México no fue el escenario de la República Dominicana también recuérdate en el 2004 a las 10 de la noche ese mismo Hipólito Mejía ya había proclamado ganador a López Obrador y no hubo problemas no hubo ningún tipo de problemas y ahora y yo quiero decirte yo creo que la gran la gran habilidad de Hipólito Mejía está en su enorme capacidad de trabajo en un país donde los políticos son prácticamente burócratas sedentarios vagos tú tienes un hombre que trabaja 14 15 16 horas diarias en lo que a él le gusta y volviendo a México doctor usted no considera que así como tenemos el problema de López Obrador tenemos un problema mayor que es una posibilidad de un PRI 20 o 30 años el PRD tiene que entender su rol y de poner todas esas actitudes y entender que esa gente están bien unidas y dispuestos a quedarse siempre nosotros estamos repito lo que dije anteriormente tenemos una conciencia clara de cuál debe ser nuestro rol no solamente con la ambición de la toma del poder sino con la necesidad de que el sistema del partido político funcione en la República Dominicana porque no podemos hablar de democracia sin partido fuerte y por eso anoche y eso lo hemos manifestado en muchas ocasiones que se necesita la modificación de la ley electoral usted sabe que mañana a las 10 o a las 11 doctor el PRD no va al poder es el PLD que se queda en el poder toda esa maquinaria toda esa gente sin trabajo que ustedes tienen se van a quedar igualitos sin trabajo mucho peor porque hay unos cuantos que tienen trabajo porque tienen 8 10, 12 años en el estado que lo van a perder mañana también los PLD van y se van a apoderar se van a reciclar doctor Hanna se van a reciclar se van a reciclar los PLD pero los PLD que tienen posiciones las van a perder si siempre hay PLD que trabajan hay muchos PLD que trabajan en el estado claro la pierden pero la situación económica se deteriora lo que le ofrece este gobierno al país ahora mismo sería un gran programa de austeridad donde tenía que recortar el 20 el 30% algo como lo que hace Rajoy en España y este país no lo tolera ni social ni políticamente una situación muy difícil cuando tú gastas 161 mil millones más de lo que te ingresa oye tú tienes un problema explosivo hasta en tu casa que fuera así pero yo quería agregar fíjense no creo que sea lo prudente entender que las responsabilidades del PRD de que aquí opere la democracia yo creo que las responsabilidades de todos aquellos dominicanos que queremos que queremos un país mejor o sea en este momento no está en juego el futuro o la vida del PRD en este momento está en juego si aquí vamos a tener la dictadura de un partido político o si aquí pero es por ahí que vamos se lo está propiciando pero espérese ese no es un problema solo de los PRDistas ese debe ser un problema de todos aquellos que dicen creer en la democracia pero tú tienes que dame la confianza para yo creer en ti porque yo digo quien está llamado a crear eso es el PRD pero el PRD no me da señales de que mi tutor el PRD puede puede y debe ser el que lleve la voz cantante pero debe ser una preocupación de todos los demócratas vamos a hacer una pausa y volvemos un momentito y volvemos